Para San Gabriel, Chile Pania, 97 Y te bañe la cabina Suave, suavecito Pania, Pania, Pania Lo más viral del movimiento sonidero Sonideros de Corazón TV Sigue reggaetar, sigue reggaetar Te van a matar, muñeco DJ Pania 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 Corrachitos de Creme Frisandino de Estra Vaca SABOOOOOO PANIA La historia es fea Y su hijo Luis Desde el Valle de Chaco Saludos para la chita Olivares de San Chiquito Pania 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 Impresionante, soy un informe de suerte Como el castillero de Salma, no es ninguno Bienvenidos hoy, los reyes cocotistán Borrachitos, jodeme, cristalitos, chichopich Buenas noches, para la banda de sofrecitos de Guzmán Ixtra Vaca, el Valdir y Avenir Para Kevin y Joel, para alguien, para Dessy Son Pania Pania, no brindáis siete Y retojan la banda de record Y el cual te hagan Y todas sus tos y gas Anilomante, yo Sabrosos Pania, no brindáis siete Chabecitos Pania, 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 Pania Pania, Pania, Pania Y el famoso Zig Rigilán Zig Rigilán ZAOS Pania Pania No brindáis siete En ricos de la salsa BB Para G성이, locos poquito Y el famoso Chava SIEMPRE Pania Pilaos bandioneros Los morros de locos Y el famoso zombie Pania Impresionante Para sonido Caballero andinero Hermano Rodríguez Para Cuero, Missy Siempre con Lamparia Sabroso, lleve con el record el machicón Mañana 97, para mí con la voz Y la gente de Tejama, impresionante Sabroso, para el sonido JT Buenos años, vaya Impresionante, Oma Roja Sabroso, suavecito, suavecito Y el famoso Llegó la paña, papi Súbele al pinche bocho Y que venga Que venga el show Impresionante, Oma Roja Año 97, para el picos Y tomarle de cuenta Sabroso, año 97 Esta noche, para todos los petascas El Rodrigo, Juanita Hermita, Zaragoza, buena noche El impresionante, sonido Fania 97 Gracias hermosa Para la banda del ejército